Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Renta y Dinero. Estamos en el tema 3, es el ejercicio 3.12 de la página 112 del libro de ejercicios de Renta y Dinero de la UNED. Por mucho que sea el tema de la curva IS, en realidad aquí no vamos a tener una presentación de la IS en exclusiva. Es decir, fijaos cómo empieza el enunciado. Es decir, tenemos una economía abierta con sector público representada por esta ecuación de aquí. Y si nos fijamos en esta ecuación de aquí, la función de inversión o la ecuación de inversión no aparece ni el tipo de interés ni la sensibilidad. Tampoco aparecen ni transferencias, ni impuestos autónomos y sí que obviamente tampoco aparece el gasto público. Tampoco aparece el gasto público. Qué fuerte, tampoco aparece el gasto público. Yo creo que se han equivocado. Yo creo que se han tenido que equivocar. Se han tenido que equivocar porque no aparece el gasto público. Pero bueno, se han tenido que equivocar. Esto es básicamente, si veis el enunciado, esto es lo que pone. Pero yo creo que se han tenido que equivocar porque si no, no lo veo del todo claro. ¿Se han tenido que equivocar? ¿O soy yo que soy mongolo? No, se han tenido que equivocar. Aquí les falta, aquí les falta, se han equivocado. ¿Vale? Se han equivocado. Aquí les falta el gasto autónomo. Es decir, aquí tenemos más, ¿vale? Más esto de aquí. Bien, esto tendría que ir aquí en medio. ¿Vale? Bueno, no pasa nada. Un error lo tiene cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues para empezar, pues las importaciones parece ser que no van en función de la renta. Pero claro, nos dice aquí, ¿qué ocurriría si hacemos depender las importaciones del nivel de renta? Bueno, pues si las hacemos depender, significa que esto cambiaría a esta ecuación de aquí. Y es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que si me lo dejáis lo voy a poner así, pues ya con la i. Ahora, menos la propensión marginal a consumir por el tipo impositivo por la renta, más la inversión autónoma, más la propensión marginal a invertir por i, más el gasto autónomo, el gasto fijo, el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones, ¿vale? Perdón, más, no melón, menos z y el nivel de renta, ¿vale? Quedaría así, ¿vale? Esto cagada ya desde el principio, porque no me había dado ni cuenta cuando he copiado y... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura, chicos. Entonces, pues una vez que nosotros tenemos esto, dice, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues puede ser que ocurra, que aumente la renta, bueno, ya lo veremos. Puede ser, esto es, el multiplicador del gasto público, puede ser que aumente, puede ser que se quede igual o puede ser que baje, ¿vale? Bueno, pues ya veremos, ahora lo veremos. Entonces, aquí antes de decir si va a aumentar la renta, no va a aumentar la renta y todo esto, quiero describiros qué es el multiplicador o quiero que veáis qué es el multiplicador del gasto público. El multiplicador del gasto público no es más que coger y derivar en función del gasto público. Así que voy a coger y voy a despejar la I de aquí, la voy a pasar toda al otro lado y me va a quedar de esta manera. Primero lo voy a hacer con esta y luego ya la haré con esta que veréis que es lo mismo. Bueno, me lo hago con esta. Entonces, aquí tenemos I, vamos a pasar este que es menos, vamos a pasar este restando, luego este también al otro lado restando y ahora este también aquí, ¿vale? Muy bien, y esto se nos quedaría como el consumo autónomo más la inversión autónoma más el gasto fijo, el gasto público, gasto autónomo más las exportaciones autónomas más las importaciones autónomas. Bien, sacamos factor común la I y entonces esto nos queda pues 1 menos, ¿dónde estoy? Ya me he perdido aquí. 1 menos la propensión marginal a consumir, por el tipo impositivo, menos la propensión marginal a invertir, más la propensión marginal a la importación, todo esto multiplicado por el nivel de renta y esto es igual a todo esto de aquí, ¿vale? Consumo más inversión más tacatí más tacatá, me tacatí, tucutututá, ¿vale? Jope, tú qué pesadilla, cachalo. Ahora, bien, entonces una vez que nosotros tenemos esto, despejamos y nos queda pues I es igual a consumo autónomo más la inversión autónoma más el gasto autónomo más las exportaciones autónomas menos las importaciones autónomas, partido todo este cacharrín de aquí. 1 menos todo esto, tiquití, 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 ¿vale? Una vez que nosotros tenemos esto, ahora pues, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues derivamos y respecto, ¿qué? Respecto el gasto público, ¿vale? Muy bien, pues si derivamos esto, respecto a esta variable, todo lo demás son constantes, ¿vale? Todo lo demás son constantes menos esto, ¿vale? Todo lo demás son constantes menos esto, ¿vale? Así que esto es como si fuese la X y todo lo demás son numeritos, por lo tanto, 0, 0, 1, 0 y 0, ¿vale? Así que en este caso nos quedaría, me pica, como esto que ya se me ha pegado, se me ha pegado la cabeza, bueno. Nos quedaría 1 partido, pues todo esto que al fin y al cabo es el numerito. ¿Bien? Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este es el multiplicador del gasto público. Con todo, ¿eh? Con todo. Ahora, nosotros una vez que tenemos esto, yo quiero que os fijéis, ¿vale? Si la renta aumentaría o no aumentaría. La renta no aumentaría. Y ahora os explico por qué. Porque si nosotros tenemos la renta con esta primera ecuación, la primera ecuación, ¿qué pasa? Que esto no aparece. Por lo tanto, esto no aparecería. Y si esto no aparecería, esto quedaría así. Más las exportaciones, menos las importaciones, todo esto partido, todo este cacharro de aquí. Entonces, si nos fijamos, la promisión marginal a la importación, me cachis, casi me equivoco. Está sumando. Por lo tanto, lo que haría es que el denominador se volvería más grande. Y por lo tanto, si se volvería más grande el denominador, la renta bajaría. Es decir, esta renta, esta renta de aquí, ¿vale? Es menor que esta renta de aquí. Le vamos a poner aquí renta sub cero y renta sub uno. La renta sub cero es más pequeña que la renta sub uno. Por lo tanto, esta sería falsa. ¿Bien? Vale. Bueno, pues una vez que tenemos esto, voy a borrar aquí esto. Lo voy a borrar aquí, tiquiti. Y entonces, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría con el multiplicador? Subiría, se quedaría igual, bajaría... Bueno, pues a ver, creo que con lo que acabo de decir, más o menos, tenéis que estar ya pues sabiendo cuál es la que va a ser cierta. La que va a ser cierta es esta, es la D. Esta es la cierta. ¿Por qué? Subiría... Bueno, pues mirad, vamos a poner el multiplicador del gasto público. Si no hubiese, si la inversión... Me cago en la madre que me parió. Si la importación no fuese en función de la renta. Uno menos esto, más esto, menos esto. Vale. ¿Qué pasaría? ¿Quién sería más grandecillo? ¿Este de aquí? ¿O este de aquí? Obviamente, este está sumando al denominador. Por lo tanto, si nosotros hacemos depender, ya hay algo que está sumando. Por lo tanto, este de aquí sería, pues, obviamente, sería más grande que este. Por lo tanto, si nosotros añadimos que la importación vaya en función de la renta, lo que hacemos es bajar el multiplicador del gasto público. ¿Vale? Por lo tanto, subir, ¿no? Por lo tanto, esto es falso. ¿Esto se queda igual? También hemos visto que es falso. Baja, obviamente. ¿Por qué? Porque añadimos un término al denominador. Y hace que esto sea más pequeño. Por lo tanto, esto es verdadero. Así que, respuesta correcta, la B. ¿Vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido. ¿Vale? De corazón, espero que lo hayáis entendido. Y nos vemos en el próximo vídeo.